¿Por qué o por qué nos trae el sistema que vamos a necesitar un PINTEATA como lo que estamos pidiendo? Bueno, en primera duda, yo no soy muy partidario del término PINTEATA aplicado en empresas como usuario. Antes se comentaba, de 150, no 10 las necesitaban. Yo no sé si el PINTEATA necesita PINTEATA. Lo que más he hecho en falta, a día de hoy, no es tecnología, no son bases de datos. Para mí, lo más importante es criterio y fuentes de información útil. Encontrar información hay a patadas. Que sea útil, muchísima menos. Y la información útil, que haya gente con criterio para de ello sacar un rendimiento en favor de la compañía o del cliente, y eso va a la venta a la larga en la compañía, poca gente y requiere experiencia. Entonces, para mí eso es muchísimo más importante. Ahora, trabajando en ello, por supuesto, si hay herramientas que facilitan esto, perfecto. Es más, os voy a poner algún ejemplo donde la precisión del dato ni siquiera es crítico. Dentro de esta comparativa. Y os pongo un ejemplo. Cuando un cliente sea de baja, de cualquier operador de telecomunicaciones, la ley nos dice que tenemos que destruir toda la información de ese cliente. Y así lo hacemos. Es un do-op, pero tienes que destruir toda la información. ¿Qué información mantienes? Tú del cliente destrozas todo, toda la información. Pero la información que tú mantienes es la información de la vivienda de ese cliente, o al menos donde tú hiciste la instalación de Euskaltel. Y, consiguientemente, si el día de mañana, dentro de dos años, esa dirección quiere volver a darse alta en Euskaltel, yo no sé si el cliente que hoy en día habita en esa casa es el mismo que se vio de baja. Pero voy a hacer la aproximación de que sí sea y puedo hacer una suposición donde me voy a equivocar en el 10% de los casos, pero voy a acertar en el 90% de los casos. Entonces, podemos identificar, por ejemplo, hogares que se dieron de baja, se volvieron a dar de alta, se volvieron a dar de baja, se volvieron a dar de alta. Ese perfil de hogar, que nosotros llamamos en general churneros, de tasa de chur, es decir, de tasa de bajas, otros llamamos bajanteros, son clientes que se dan de baja, van a un operador que no les enseña permanencia y vuelven a entrar para hacerse acreedores a la promoción de ese momento que igual solo es para captar a nuevos clientes. Entonces, puede que te estás equivocando y estás considerando baja la tecla de un cliente cuando en realidad es un piso de alquilar que sale de baja el inquilino anterior, ha entrado uno nuevo y tú crees que cuando estás en un perfil de gente que está buscando ofertas, te puedes equivocar. Pero bueno, en el 90% de los casos acertamos. Entonces ya veis que aunque el dato no sea exacto, muchas veces se puede aproximar y puede ser útil. Y lo que os decía antes, la clave, al menos para nosotros, es el uso que hagas de la información, el uso del negocio. Os voy a poner ejemplos. Cualquiera de vosotros que seáis clientes de Euskaltel, solamente analizando cuándo os disteis de alta en relación al momento en el que Euskaltel llevó a vuestro barrio, yo puedo saber la predisposición que tenéis a daros de baja. Si Euskaltel llegó a vuestro barrio en el mes tal, en el año tal, y en los siguientes tres meses os visteis de alta, posiblemente sois clientes que estabais esperando a la llegada de Euskaltel. Sois clientes afines a la marca, que queríais dejar a vuestro antiguo operador, posiblemente del monopolio, queríais acceder a velocidades más altas, etc. y vuestra tasa de baja va a ser un tercio de aquel cliente de vuestro mismo barrio, pero que se dio de alta año y pico después. Pues posiblemente le tuvimos que hacer ofertas más agresivas, mandar al task force, etc., y en base a la agresividad de la oferta tomó la decisión de subirse o no subirse. Consiguientemente, cuando haya otra oferta agresiva de otro operador, estará más predispuesto a marcharse. Bueno, pues solamente esa variable, el tiempo, el gap, desde vuestro alta, para cuando se activó el nodo de Euskaltel de esa barrio, ya nos da una información. Esa información es porque alguien con criterio, obviamente sabíamos cuando habíamos llegado, lo tenían los chicos de red, y nosotros sabíamos cuando tú te habías dado de alta, y alguien unió las dos cosas y buscó lo que se llama una correlación. Correlar si ambos factores llevaban a un patrón de comportamiento entre él y pita. En nuestra jerga que pita es que una hipótesis se ha demostrado que sí tiene resultados relantes en negocio. Hay otras hipótesis que no pitan. Y después, los que se dan de alta a través de online, como son más modernitos y no sé qué, seguramente igual buscan más ofertas, no. Darse de alta a través online no correlaciona con tener una mayoría de predisposición a las bajas. Pero, por ejemplo, tiempo desde que salimos.